¿Seguimos? Piensen que... Ustedes, piensen que los que están acá adelante son su mamá, sus hijos... Así no empujan tanto, guachos. Mientras tanto, el hombre se convierte en U, espero que el vallado no se convierta en U. Dale, dale. Mientras tanto, el mal no se convierte en U, espero que el vallado no se convierte en U, espero que el vallado no se convierte en U. Cállate son vallada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!